Este año logramos contratar 21 atletas en el verano, en distintas ligas, en Japón, en México, Italia y Canadá. Y entonces para la liga de invierno tenemos previsto cuatro contrataciones en México. Son los casos de Daniel Arama, de Jovena Higiera, de Huey Quijiver y de Yurifel Gracial. En el caso de Dominicana tenemos un atleta previsto, que es el caso de Robert Santos, y en Nicaragua de Ann García. Para el próximo año ya estamos negociando dos atletas más jóvenes, que son Carlos Moniel y Cristian Rodríguez, para la liga de Japón con el club de agones de Chunichi. Eso es lo que tenemos hasta ahora, de contratación de atletas en el extranjero de este año, más las proyecciones hay que esperar por el club de Japón. Que hay atletas que terminan su contratación este año y hay que ver la proyección de ellos. Y hay atletas que tienen un contrato por más de un año que continuarán en esta liga. Ese sería el caso de Spine, por ejemplo. Por ejemplo, Spine termina este año, hizo un contrato por un año, hay que esperar que termine la serie ahí, a ver la proyección del club con él, qué nos dice, qué nos repara, si continuará o no continuará, como pasó este año. Se demoraron un poco, pero bueno, al final pudo impulsionar de nuevo en la liga japonesa. Ya una valoración de modo general de esta política de contratación, cómo ha crecido este año, por ejemplo. Creo que es beneficioso, vamos dando paso de avance, sobre todo en estas ligas importantes como Japón. Creo que hemos venido incrementando esta cantidad de atletas en estas ligas y es muy beneficioso para la federación y para los jugadores como tal, que van creciendo como jugadores en su vida social también.